Hola, buenas noches. Estamos acá con otra sesión de entrevistas para Deportes 2022. Esta vez estamos con Sofía Recande. ¿Cómo estás, Sofí? Hola, Mati. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo fue tu rutina de hoy? ¿Estuviste entrenamiento con el club? ¿Estuviste estudiando? ¿Cómo fue hoy? Sí, sí, te comento. Justamente hoy estaba, o sea, en este horario vuelvo a entrenar. Así que, con entrenamiento con mucho viento. Acá en San Luis siempre es típico el viento. Así que, nada, preparándonos para el fin de semana, el domingo que jugamos contra la CAI San Luis, que es de acá de la Liga de San Luis. Así que nada, metiéndole ahí el entrenamiento. Bien. Para los que no sepan, Sofía juega en el Juventud Unida Universitario, equipo de la Liga Femenina de San Luis. ¿Cuántos años tenés, Sofía? 23. 23 años. Y tengo entendido que ya sos jugadora de primera con contrato y todo, ¿no? No con contrato, pero sí de primera. Aparte de Juventud, jugué en otro equipo, que es de acá de la zona, de Tilly Sarao, que queda a 50 kilómetros más o menos de San Luis, que también ahí pude participar de la categoría de primera. Bueno, malero, Sofía. ¿Y cómo te sentís hoy en día en el Juventud Unida? No, bien, bien, re cómodo. La verdad que es un grupo nuevo que se ha armado porque acá en San Luis se armó lo que es el San Luis Fútbol Club, que son... se armó un equipo para jugar en AFA, entonces varios equipos de acá se disolvieron, bueno, y este año tocó un grupo nuevo en Juventud, así que no, re lindo, la verdad que chicas nuevas, chicas de menores, ¿viste? Así que hay de todo, pero no, la verdad que es muy lindo. Eso quiere decir que es un grupo nuevo que se está conociendo, pero que dentro de todo hay buena quimio con tus compañeras y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Es nuevo, pero siempre todas tiramos para el mismo lado, eso es lo importante también. Tener un objetivo en común. Claro, sí, sí, sí. Bueno, como me habías comentado antes de la entrevista, pudieron clasificar a la Copa Federal de Argentina, de la parte femenina, primero que nada, felicidades, y segundo, ¿cómo viven todo esto, este nuevo desafío, este nuevo objetivo que es poder alzarse con la Copa? Bueno, muchas gracias, como te dije recién, por empezar, ¿no? Para nosotros fue algo muy lindo porque, como te dije, un grupo nuevo y tener un objetivo que era este, lo pudimos lograr, y lo importante también que lo hicimos frente a nuestro clásico acá de la provincia, y nada más lindo que ganar un clásico y a la vez clasificar para una Copa Federal, que para nosotras es muy importante ya que representamos a San Luis, y bueno, por ahí nos podemos enfrentar con equipos que están a un nivel alto, y bueno, la experiencia es única, tanto como para mí como para mis compañeras, que son más chicas, y bueno, en el grupo en general, los profes, todo, ¿viste? Es todo algo muy lindo que se vive dentro del fútbol femenino. También, como vos me has comentado, están en cuarto puesto de la Liga Femenina de San Luis, y ya estamos entrando en el segundo semestre del año, en lo que es la actividad deportiva de la temporada. ¿Este es el camino a seguir el que vienen haciendo, o hay que hacer un par de retoques para poder finalmente ya ser primera? Como te digo, los profes, o sea, en este sentido, como se armó todo este nuevo equipo, no nos exigen, digamos, un resultado, eso lo proponemos nosotras, el objetivo de quedar dentro de las cuatro mejores, dentro de las cinco, o sea, siempre con la idea, bueno, de todos quieren estar primero, ¿no? Pero nosotros, la verdad que hoy en día, en la posición que nos encontramos, estamos contentas, porque más allá de que no nos conocemos mucho, es como que, voy a decir, bueno, podemos dar un poquito más, ¿viste? Entonces, si este torneo ya finaliza, no sé, con un tercero, un cuarto puesto, la verdad que estamos muy felices, contentas, porque más allá de, por ejemplo, en nuestro caso, no tuvimos una pretemporada, y yo creo que la mayoría de los equipos sí la tuvieron, y bueno, es todo cuestión de laburar todos los días, de ir a entrenar, de practicar, y bueno, así se van dando los resultados, pero no, yo creo que no tenemos la idea de decir, bueno, vamos a salir primeras, porque sabemos lo que cuesta y todo lo demás, pero yo creo que el torneo que viene, que es la usura, ahí sí hay más posibilidades, porque ya estamos un poquito más aceitadas todas las chicas, ya no estamos conociendo mucho más, pero no, la verdad que sí, o sea, no estamos con la idea de decir, bueno, vamos a salir primera, pero siempre está el objetivo ese, pero bueno, estamos, sí o sí, designada eso, digamos. Bueno, me alegro. Y vos, Sofía, quiero que me cuentes un poco de tus inicios en el fútbol, ¿cómo fue que encontraste tu pasión por este deporte? Uf, es una pregunta muy lejana. Mira, yo de chica, siempre de chica, te digo, 4 o 5 años, seguí mucho a mi hermano, que él jugaba al fútbol, él jugaba acá en un club que se llama Huracán, y bueno, yo siempre lo seguía a todos lados, o sea, él se levantaba un domingo a las 7 de la mañana, y yo me levantaba a la par de él, y así me fui criando con él, viste, o sea, queriendo, digamos, al fútbol. Y en esa época yo, cuando era chica, no tenía la oportunidad de jugar en una liga, no sé, mixta o femenina, y bueno, por un tiempo lo suspendía, todo lo que era la parte de fútbol, hice otro deporte también, que más allá de fútbol, o sea, me gusta el tema del deporte. Y volví el año pasado, jugando en el club que te dije anteriormente, de Tilizarado, que queda acá a 50 kilómetros, en el Sarmiento de Tilizarado, y este año me vine a San Luis, o sea, yo soy de San Luis, pero me fui a vivir allá, y hasta yo volví para estos lados a jugar en juventud, pero sí, o sea, de una manera más profesional, por decir, hace dos años que estoy con el fútbol femenino. Y ahí ya se despierta de chiquita, la idea de querer. Y aparte de tu hermano, que seguramente te banca en todo este proceso, ¿sentís también el aguante y el apoyo de tu papá, de tus abuelos, de tus amigos? Sí, 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 siempre están presentes, tanto amigas como amigos, la familia, bueno, mi viejo, loco de fútbol, así que siempre está ahí presente, mi hermano también, mi hermana, más allá que por ahí no entienden mucho, pero sí, siempre te acompaño en la familia. Bien. Bueno, Sofía, para los que no sepan, Sofía me contó que juega tanto de volante central, volante de contención, y ahora está incursionando lo que decía la defensa central, ahí de central. ¿En qué posición vos te sentís más cómoda? Mirá, yo me siento mucho más cómoda en lo que es volante central, sí, me gusta más tipo doble 5, ¿viste? 5 tapón ahí, cubriendo los espacios, pero igual no tengo problema, como te dije, me gusta ser medio campista también, por izquierda, por derecha, y bueno, justamente este año se me dio de jugar de defensora central, y la verdad que, bueno, por lo menos se va aprendiendo de a poco ahí, corrigiendo los detalles, pero sí, no me gusta más de volante central. Ahora que estás de central, ¿te sentís más cómoda, siendo un poco más rústica, guardando un poco la muralla, o más libero, yendo, en un centro? Más rústica, yendo a cortar de una, no, no, es totalmente diferente, o sea, estar en la defensa, que estar un poquito más arriba, cambia bastante, así que hay que cubrir ahí los espacios. Y en estos dos años que ya venís jugando al fútbol, ¿en qué aspectos técnicos y físicos sentís que tuviste un avance, tuviste una mejoría, y en qué otros aspectos sentís que todavía te falta, todavía hacer un par de ajustes? Qué buena pregunta, porque la verdad que yo creo que en la parte táctica se ha aprendido bastante con los profs, bueno, con el DT, que corrige día a día en los entrenamientos, los perfiles, bueno, el tema de desmarcarse y todo lo demás, creo que en eso sí he podido cambiar bastante, y bueno, el tema de que me cuesta un poquito más el tema de la gambeta, quizás si juego un poquito más arriba, en lo físico, bueno, sí, he notado un cambio, que a comparación del año pasado sí lo noto, físicamente, y bueno, nada, yo creo que siempre hay algo por corregir, no es que porque dos profes me digan hace esto y esto y esto, no, ya está, ya aprendí a jugar, no, todos los días, o sea, fui aprendiendo cosas nuevas que quizás no lo tenía en cuenta, y bueno, aparecen cosas nuevas y siempre lo tomo para un bien, para mejorar, ¿no? Perfecto. Y ahora vos en lo personal, ¿cuál es el próximo objetivo personal que tenés? Ya sea, puede ser dentro del fútbol o dentro de tu vida, no hace falta, o sea, encastillarlo en el deporte, ¿qué es ahora lo que estás persiguiendo ahora? Y yo este año tenía la idea de poder, aunque sea, no sé, como te dije, la Copa Federal para mí fue un objetivo que lo veía muy lejos, o sea, el año pasado vi que salió campeona Weyburquiza y dije, oh, qué lindo poder jugar, o no sé, clasificar con algún equipo para tener la experiencia de participar en esa Copa, y que en menos de un año pasó todo esto, dije, oh, para mí fue muchísimo, pero yo no sé, en un futuro mi idea es jugar en un equipo de AFA, o acá en San Luis hay un equipo que se llama Sanifudo Club, que también fue una chica por AFA, y me gustaría participar quizás en un equipo que sea más ya distinto la competencia, o sea, que se nos dé más la exigencia, eso es lo que voy, eso sí me gustaría, es un objetivo que yo tengo, que se puede participar en un equipo así. Y también me imagino poder tener un contrato profesional también. También, sí, ni hablar, sería totalmente distinto, o sea, sería, sí, uno por ahí lo hace por amor al fútbol, viste, más allá del fútbol del club también, porque yo soy de juventud y bueno, nada, por ahí voy a decir, bueno, lo hago por la chica, por el equipo, pero bueno, vos por ahí te ponías a pensar, es decir, qué lindo sería tener un contrato, y no sé, un sueldo quizás, como lo tiene cualquier jugador, y bueno, nada, yo sé que por ahí falta mucho, que recién se está viendo todo esto en el fútbol femenino, y yo creo que en un futuro se podría llegar, sería como un objetivo mío tener también un contrato profesional. ¿Y cómo te mantén hoy en día? ¿Tenés algún trabajo, además del fútbol, o tenés una ayuda de tus viejos? Y ayuda de mi viejo más que todo, por ahí el tema del trabajo se me complica con el tema de los entrenamientos, del estudio, por la mañana, bueno, estoy haciendo lo que es un curso, porque dije que este año me iba a dedicar más que nada al tema del fútbol, y después por la tarde voy al gimnasio, y bueno, voy al entrenamiento, y llego ya de noche a mi casa, pero sí, ayuda de mi viejo por ahí, también ayuda de lo que son la universidad y todo eso, lo que son becas, pero bueno, cada tanto si puedo meter una changa, lo hago, viste, no viene mal. Créeme que no sos la única, acá en Buenos Aires estamos iguales, nosotros no vivimos de eso tampoco. Y Sofi, uy, me voy a que te iba a preguntar, sí, justamente hablamos con unos compañeros, qué impresionante el alcance que está teniendo el fútbol femenino en el último tiempo, justamente en este marco social, cultural, que es la inclusión de estos deportes, que antes se vivían puramente para hombres, y ahora se empezó a hacer como realmente tiene que ser, ser mixto, ¿sentís que toda esta inclusión del último tiempo hace que ustedes tengan más visibilidad, y que tengas más posibilidades de a futuro poder vivir de esto? Sí, 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 para mí sí, tal cual, así como vos le decís que tenemos más posibilidades, yo creo que sí, porque como te conté anteriormente, cuando yo era chica no tenía ni la oportunidad de jugar en una liga, ni menos en un mixto, por decir, con chicos, pero sí, yo creo que gracias a lo que es, bueno, sí, por ejemplo, entrevistas, lo que son grabaciones, que la gente te acompañe, tanto cuando jugás un clásico, cuando jugás un partido importante, lo que sea, creo que se nota que está más presente, digamos, el periodismo, es lindo que te acompañan, porque vos cuando entras a la cancha ves una cámara y decís, bueno, se ha cambiado, o sea, se nota, y quizás hace unos años atrás no había nadie, viste, o por ahí, ahora lo que yo noté en el último clásico es que hay gente que paga una entrada para ver al femenino, y antes la gente no te pagaba una entrada, ¿entendés? Es como que decían, ¿qué voy a pagar una entrada? Si es reaburrido, qué sé yo, cosas así. Pero sí, yo creo que se está visibilizando mucho más y te ayuda en un futuro como mujer, como futbolista, por decirte, que te miren, viste, o sea, es totalmente diferente. Última pregunta, Sofi, ¿hay en el que le quieras dedicar este momento presente que estás viviendo, que al parecer es bueno? Sí, yo quiero, más que nada, bueno, mi familia, los que siempre están conmigo, mis amigas, amigos, por ahí, quizás me olvido de alguien, pero siempre, todos los que están conmigo, o sea, cada uno sabe quién están ahí, y más que nada, mi padrino, que bueno, que me fue, y siempre se lo dediqué a todo esto, a él, viste, o sea, siempre es por él. Y yo creo que fue quien me dio el coraje de estar hoy en día contando todo esto, así que, a él, más que nada. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por la entrevista y tomarte un tiempo de tu noche, que ya sabemos que estás seguramente agotadísima, pero por lo menos por hacer la entrevista. Un ojito, un ojito. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Ustedes por el espacio. Gracias. Gracias. Gracias.